¡Hola, youtuberos! ¿Cómo están? Y bueno, aquí estamos jugando. Como pueden ver, va a ser un reto de Straw Stack Challenge. Aquí podemos encontrar un nombre en español, aquí lo vamos a poner. Pero lo que consiste es de que vamos a tener estas tres cajas, lo que vamos a tener tres participantes. Y vamos a estar poniendo dos cosas malas y una buena. Entonces, cosas como aceite, ketchup, mostaza y bueno. So, vamos a poner ahí mostaza o lo que sea y ya luego lo que van a hacer es probarlo y ya van a ver como que les tocó malo. Pero antes de eso, ellos van a estar volteándose. So, ahorita se pueden voltear. Ok. So, este es el primer juego y está mi hermana, Adriana, Héctor y mi papá. Entonces, lo que va a pasar es que ellos se van a voltear y ya van a estar las cosas en estas cajas. Y van a escoger una caja, la caja que ellos quieran. Entonces, vamos a ver qué suerte les toca. A ver, vamos nosotros acá a escoger. ¿Qué les escogemos, mom? Ok, ahora escojan su caja. Ok, arrímate tu caja, baby. ¿Están listos? Este está el de aquí. Ahora, nada. No, más no sueltes el tuyo. Sí, todos, todos. Háganse para adelante. ¡Go! Ok, listen. ¡Due, duele! ¡Duele! Ey, Toño, arrímense. ¡Ah, es viva! No metas, ya cuando le tomes no metas para atrás. Porque no sé qué. Ok, ok, espérate. ¿Qué hagan? El vinegar. ¿El pecado? Aba, you can't see it, you can't see it. Creo que yogur, no sé. Oh, eso te tocó lo bueno. Sí, sí, sí. ¿Por qué no puedes... Bueno, qué creepy. Ok, ok, no pueden estar viendo, ¿eh? No, 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 no. Un plاجito. ¿Apa, no puedes voltear nada, ok? Oh, no, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Están listos? Sí, sí, sí. 1, 2, 3 Ok, cada quien se queda con su caja? Ok, no miren el hoyito Papá, no miras el hoyo No miras el hoyo, papá Ya, ahí está Derecho, ahí va, Toni Ahí está No, no miras el hoyo, papá Nomás hazle el sip 1, 2, 3 Ah, yes! Más Oh, el olor Héctor? El nespec ¿Qué pasa? Chile calapeño Soy suave Soy suave ¿Por qué era suave? Caldo de chile calapeño Caldo de chile No, el día media es más allá, es bueno Your turn, mom Tú eres muy predictable ¿Cómo? ¿Cómo se dice predictable? Muy... Predecible Predecible Ya, tú, es obvio lo que vas a hacer Es obvio lo que vas a hacer Obviamente vas a escoger el tuyo Porque la última vez a ti te cae todo el bueno Ya saben Ya, espaldas Y Héctor le va a tocar Ayudarnos a escoger Ok Ok ¿En serio? ¿Para donde vas a ir? ¿Por que estás miedo? No, en serio Vamos a ver Ya te dije que vas a ir por la tele El viejo carajo está oído por ahí Ok ¿Y el tequila aquí? No puedes ver No puedes ver ¿Es tequila? ¿Listos? ¿Voltiene y escojan? ¿Me la dejaron? ¡Toté! ¡Gol! ¡Fuck! ¡Irri, no voy a dar su laughter, man! ¡Gol! ¡Gol, pues! ¡Nomas vean si tiramos! ¡Una! ¡Le pueden hacer pas, pas, pas. ¡Sí, sí, 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 todos. ¡Sí! ¡Y ustedes están en! ¡1, 2! ¡Gol! ¡Gol! ¡Esto está muy rico! ¡Es algo de fresa! ¡Como shake! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tiene salió a los huevos! ¡Ay, papá! ¡Es que no quiero hacer! ¿Qué era? ¡El tuyo! ¡Algo dulce! ¡Muy es, uh... ¡Cooking oil! ¡Miel, ¿verdad? ¡Miel! ¡Muy es un huevo! ¡Mi mamá! ¡Mi mamá ganó! ¡Muy es un huevo! ¡Sí, tu es un huevo! ¡Ok, este es el cuarto round! ¿Tienes huevos? ¡Ay! ¡Sí! ¡Ah, damn! ¡Ok! ¡Atonio, ¿sí eres aquí?! ¡Ja! ¡Mi viejo! ¡Atonio! ¡The last one wasn't that nasty! ¡It was just like, I was like, ¡It tastes like oil! ¡No! ¡Ah, no! ¡No, no! ¡I don't even like soy sauce! ¿Viste esto? ¿Viste esto? ¿Listo? Una, dos, tres ¡Esta! ¡Esta! ¡Una! ¡Dos! ¡Oh, mine has to be low! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Una! ¡Dice! 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 ¡Tres! ¡Four! ¡Toni, try! ¡I quit! ¡Oh, it's Nesquik! ¡Oh, my God! ¡I want milk, for sure! ¡Sí, ¿verdad? ¡Mine smells quick! ¡Mira, ya no le gustó! ¡No, tío, yo quería probar! ¿Cómo saben? ¡Oh, no es mostaza! ¿Ya lo tuyo también? ¡No! ¿Se llama eso como almond milk? ¡No, no, no es mostaza! ¡Es mayonesa! ¡Tampoco? ¡Ya! ¡Dice! Aquí hubo un perdedor, pero de todas! ¡No dudas! ¡Antonio! ¿Qué te tocó? El que ganó fue Tony. Ok, ronda número 5. Volteense, por favor. Ve tu straw. ¿El mamá tiene la luz? 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 ¿Sí? ¿Esta? Pues va a tener que ser esa la... No, es la que luego ya va a correr. Sí, esta es la la. ¿Puedes tomar una? ¿Una? ¿No? No, es la buena. ¡Oh! ¡Oh ya! ¡Bueno, es la buena! ¡Puedes tomar una botella! ¡No! ¡Métenlas! 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 ¿Está viendo? No, no. ¿Está bien? Sí, está bien, baila. Ahí está. ¿Estoy? Una, dos, tres. Me faltan los chetos. Me faltan los chetos. Yo gané la cornita. Abraham la ganó. Por no quedarte en tu lugar. Yo iba a jugar a medias, tú viste. Sí, sí. Ahora vamos a escoger, vamos a escoger. Duda, Valentina, ¿sí? ¿Qué? Está bien, no llores, no llores. ¡Arrutito! Ok. ¿Lábalos? A la una, dos y tres. Ok. Ok. ¿Cuál me quedó a mí? No, pues esta. Ok, esta ya. A ver, mete la tela. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. Espérate, espérate. A ver. No, llámelo. Ok. Ok, tomen. Una, dos, tres. Y tres. A ver, amor. Ah, es el otro. Naked. No, ketchup. Este no, no sale nada. Ya, Naked es el tuyo. Naked juice. Y el tuyo. Y el tuyo. Y el tuyo. No. 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 A1. 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 ¡Gracias!